En este mirador ya vemos la Comunidad de Socho, La Cruz, Los Chorros, Pampas de Mirador. Ya esta es otra mirada de mirador y pues es uno de los paredes de Cali, que es el mirador central. Que es el mirador número 4, que es realmente el más grande y donde nos insistimos que ya hoy. Ahí ya es por la iglesia y la Virgen de Guadalupe. Y ya vemos parte, lo que no es que hacemos a ver en los primeros miradores, ya vemos todo el sur de la ciudad hacia Jamundí. Y el valle geográfico del río Cauca, que se puede observar. Hay un movimiento en el sur, un poco con la cámara, pero se está más en el sur. Con el avance de las sombras del cerro de la Virgen de Guadalupe, con su mirador.